Los novios no están impedidos legalmente, ¿no? Sí, todavía no hay un parentesco oficial, ¿sí? De acuerdo. Por parte de un novio. Pero lo que sí puede ser muy grave es que no cumpla, lo que es muy grave es que no cumpla con su trabajo, ¿sí? Entonces ahí, si se le paga y no cumple su trabajo, pues eso está muy mal y hay que inmediatamente proceder a aplicar las sanciones correspondientes, ¿sí? De acuerdo.